saludos amigas y amigos de qué belleza de oferta bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal de cupones en puerto rico este es nuestro tercer vídeo de ofertas espectaculares y belleza de ofertas en wedding a través de la página de mywordings.com en esta ocasión vamos a verificar que nos trae con la color make up remover de bioderma vamos a verificar se supone que tengamos un vídeo pero en un vídeo de cupón de 8 dólares en bioderma vamos a averiguar si es correcto yo no tengo muchos cupones digitales de mi aplicación pero esto es casi siempre personalizado yo voy a verificar si el cupón me sale para este producto suponiendo que tengamos el cupón de 8 dólares menos en uno vamos a verificar no sé a veces no me sale a mí o no lo tengo disponible en esta ocasión tampoco tengo disponible el cupón digital de 8 dólares el artículo me quedaría en tan solo un dólar con 90 centavos ya que su costo es de 9.90 a mí no me está trayendo el cupón pero una vez lo pongo en el carrito muchas de nosotras tenemos cupones personalizados muchísimas de nosotras tenemos cupones que nos salen solamente por un season y si le diste es clipear este producto tan solo te va a salir a un dólar con 90 centavos así que si lo tienes compra lo que bioderma es una de las mejores marcas para el rostro y estos makeup remover son excelentes son para hacer si te skin lo que significa que si tienes alguna condición en tu rostro puedes utilizarlo sin ningún problema ya que estos productos es para pieles sensitivas vamos para el próximo vídeo y vamos a buscar si tenemos los cupones digitales para pastas colgate